bienvenidos a esta conversación a profundidad vamos como siempre detrás de la verdad con este conflicto de haití república dominicana es necesario fundamental escuchar las voces autorizadas de haití los dominicanos construimos una narrativa analizamos los argumentos desde un sesgo dominicano y es bueno que defendamos la patria la dominicanidad pero en medio de un conflicto binacional tenemos que saber dedicarle tiempo a profundidad para poder hacernos un criterio amplio y correcto de qué piensan los ciudadanos haitianos para ello conversamos con jean daniel estafat candidato a la presidencia por haití se encuentra en boston es un líder social y político que tiene grandes responsabilidades en la diápora haitiana desde boston gracias jean daniel por aceptar nuestra invitación y conversar desde el demócrata y más allá de la curva un gusto buenos días francisco tabárez gracias por la invitación francisco y a sus amigos que me escuchan que me ven es un placer un honor y saludo al pueblo dominicano y saludo a toda la audiencia dominicana así es de inmediato te pregunto tú como candidato a la presidencia de haití cómo es este conflicto cuál es tu lectura al día de hoy pasando balance al conflicto en sí cuál es tu posición con respecto a a la construcción del canal a la construcción del canal del río masacre y a todo lo que ha acontecido en haití de cara a la sin lugar a dudas unificación desde la pandilla del gobierno ex políticos para esto que ha sido una posición firme de continuar con la construcción del canal cuál es tu posición al respecto es algo lamentable ver por un río que comparte los dos países es es hay algo de diferencia por un por un río algo simple que el mismo dios formó el río y república dominicana y haití son vecinos eterno eterno hasta que el mundo va a existir república dominicana y haití serán vecinos yo creo que eso necesita un acuerdo diplomático para resolver este conflicto porque en la diplomacia todo se puede resolver hablar entre los dos gobiernos y países para ver cómo esta agua no como como ver cómo el agua puede resolver pacíficamente porque el agua es algo natural viene de parte de dios que nosotros venimos a encontrar el agua y dejaremos el agua ahí donde está yo vi como con ésta con este entusiasmo mi pueblo está haciendo este canal es que haití tiene una situación bien triste lamentable en estos en estos momentos en estos últimos momentos este proyecto de canal se inició con unos digamos campesinos antes de jovenel moisés el expresidente ya el proyecto del canal se había iniciado con unos campesinos que hablaban que hablaban de eso y luego vieron que el trabajo era mucho y se acercaron a jovenel cuando él ganó la presidencia y jovenel tenía esta idea también de construir el canal ayudar a continuar con los campesinos y y lamentablemente se murió en una manera muy triste y los campesinos tienen el deseo de conquistar de conseguir agua por eso cuando a hoy en día pueden ver que vienen muchas personas de distintos campos sea social políticos la sociedad civil en haití apoyando el canal es el entusiasmo de los campesinos que de la frontera que empezaron los campesinos iniciaron a hacer este canal sin ayuda a nadie nadie no ayuda de gobierno nada de esto luego el el gobierno dominicano presidente abinadel se siente como te digo enojado porque no quiere ver haití tiene este canal de agua pero el agua es algo como para agricultura la agricultura de hay tipo de producir algo de comida también yo recuerdo la república dominicana tiene de este mismo río once canales y haití es por primera vez va a construir un canal de este mismo río la palabra final es que esto puede resolverse diplomáticamente porque no hay forma de bueno ya veo que el presidente abinadel también está desviando el canal el río digo no quiere que el río pase por la haití o si pasa va a llegar muy poquito agua esto es algo él tiene como te digo su plan de desviar el agua pero dios quien formó el agua el creador de los cielos y de la tierra el agua siempre seguirá si viene un ejemplo una tormenta que dios no quiera viene el agua como un diluvio el mundo y la isla todo se van a tener problemas no queremos esto entonces en este punto quería intercambiar contigo más que preguntarte para si me lo permites también que más que la entrevista hagamos el ejercicio ahora de un análisis comparado señala varios puntos empiezas diciendo que esto es una iniciativa de campesinos que empezó antes dicho sea de paso con el presidente jovener moís es así no es que el presidente abinader y los dominicanos no queremos darle agua el agua la crea dios pero el precedente en haití es que haití ha utilizado una gran mayoría de los haitianos por necesidad por una cultura por muchos factores han destruido prácticamente todo el ecosistema boscoso de haití han talado y han quemado todos los árboles han secado los ríos como consecuencia del maltrato y del mal manejo medioambiental entonces los dominicanos y el presidente lo que hemos dicho es que estamos dispuestos a compartir el agua con ustedes pero si se hace el canal como se está haciendo se va a secar el río el masacre nace en loma de cabrera es el río el río de jabón hagan esto bien vamos a sentarnos para hacerlo técnicamente entonces los haitianos que han construido el canal y que se han unido no quieren asistencia técnica no están dispuestos a hacer el canal correctamente aunque el río se seque van a hacer el canal y quiero que tú me digas si estás consciente de esto lo otro es que no es verdad que tenemos 11 canales que intervienen en el río de jabón es un solo canal el canal juan calvo o canal mayor yo lo recorrí en da jabón y ese solo canal alimenta ya daniel a campesinos dominicanos y le da agua y te república dominicana siempre ha compartido todo con los haitianos no tiene sentido que ahora nos vendan como que nosotros somos tan malos que no queremos compartir el agua que él ha creado dios lo que no queremos es que se seque el río porque se va a quedar haití sin agua y nosotros también que piensa de esto eso es francisco tenemos la misma respuesta en diferente aspecto tú y yo nos hemos coincidido el problema se puede resolver diplomáticamente los gobiernos por eso yo estaba hablando de los campesinos que iniciaron este trabajo ahora los gobiernos se pueden hablar tenemos la misma respuesta que se resuelven esto yo no estoy parte del gobierno pero si yo fuera alguien del gobierno seguro yo iniciaría algo de contacto rápidamente con el gobierno dominicano para sentarnos y resolver esto pacíficamente como se debe de ser ya que somos vecino eterno además no veo razón por esto debería haber un conflicto no hay sentido eso no tiene forma para nada esto requiere buena comprensión de los gobiernos sentarse a hablar y como tú dices a ver cómo podemos construir el canal de manera correcto recuerda que no es el gobierno que lo está haciendo son unos campesinos que ellos mismos contribuyen ahora hay más personas después vinieron unos políticos metiéndose vinieron unos de la sociedad civil personas de diferente grupo vienen a apoyar el la construcción del canal sin técnico no no tienen técnico porque antes con jovenel era algo de gobierno ya porque él habló que quería ver el agua pero ya jovenel no está eso el las las personas inician solas sus cosas y luego vienen unos políticos a aprovechar hacer campañas de eso pero no no yo mismo condeno esto que no debería haber políticos entre meterse en este asunto de campesinos que tratan de tener agua para hacer crecer sus jardines que piensan ya en daniel la diáspora haitiana en boston que dicen de este conflicto como ven las acciones evidentemente me imagino que apoyan la construcción del canal pero si me si te tocará hacer un resumen de las posiciones de la diáspora haitiana en boston en eeuu y en haití cuál es la lectura que piensan y cuáles son los reclamos específicos que tienen es es en general el pueblo y la diáspora ve que este canal es un buen paso para tener el agua es es la respuesta en general que el pueblo quiere ver este agua llegar para poder construir el plátanos o digamos el maíz digamos yucas habichuelas cosas así en general es la respuesta y la diáspora y el pueblo haitiano ve que es un buen iniciativo muy buena iniciativa iniciativa excelente un tema muy caliente en estos días ha sido la aprobación de la resolución por parte del consejo de seguridad de naciones unidas que autoriza la misión internacional liderada por kenia para pacificar haití está de acuerdo con esta misión cuáles expectativas tienes como candidato a la presidencia realmente república dominicana está muy expectante y todo apunta que esto va a pasar en los próximos días cuál es tu posición al respecto de mi parte estoy realmente no estaba al principio de acuerdo pero como está hoy en día la policía haitiana de mi país la policía de mi país es muy débil definitivamente necesitamos apoyo de la comunidad internacional para poder resolver este problema de inseguridad de violencia pero no de mi parte nunca iba a elegir un país como kenia por muchas razones yo creo que el primer ministro no quiere resolver el problema de seguridad porque kenia es un país solo tiene 60 años de de país como independiente solo apenas 60 años siendo libre disculpa entendí bien ha dicho que piensas que el primer ministro de haití el doctor ariel henry no quiere resolver el problema de seguridad de haití no 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 quiere por muchas razones porque ariel henry te voy a decir algo él tiene intenciones de seguir estar en el poder él no quiere organizar elecciones ariel henry no tiene intenciones de organizar elecciones porque si hay paz en haití automáticamente el pueblo va a reclamar debe de haber un presidente legítimo y un primer ministro legítimo entonces ariel henry no quiere ver paz porque él elige un país como kenia que no tiene conocimiento suficiente y materia en inseguridad actualmente en kenia hay mucha violencia en este momento yo estoy viendo noticias de huelgas y violencias y además kenia tiene un problema grave tienen más de 14 por ciento de su población con el VIH entonces las mujeres yo mismo estoy lanzando mensajes desde esta vía que las mujeres de mi país no acuestan con estos con estos futuros militares que van a venir en misión en haití porque es una tienen que cuidarse porque la 14 de una población con el VIH en kenia entonces vienen estos militares van a querer acostarse con las mujeres haitianas sabes que tienen cuerpazo que son bien duras vamos a hablar de esto y van a atentarse de las mujeres y las mujeres tienen que cuidarse yo hablé ayer en una radio en haití nosotros hemos lanzado el mismo mensaje que se cuidan las mujeres además creo que el primer ministro Ariel Henry lo más que debería hacer es buscar un país como El Salvador que tiene experiencia en eso el presidente Bukele ofreció su ayuda a Haití y Ariel Henry no quiso ahí está que Ariel Henry no quiere ver realmente la seguridad en Haití y por qué Ariel Henry no busca un país como México por ejemplo como El Salvador como este digamos Argentina, Brasil países vecinos aquí mismo por qué tiene que irse en África bien lejos y cuando vienen estos kenianos los kenianos no tienen conocimiento del continente americano no entienden el continente pero los países vecinos como Brasil como Argentina como Chile como Nicaragua como no digamos Nicaragua porque tienen problemas como México como estos países pueden ayudar en la seguridad el mismo vecino Dominicana podría República Dominicana apoyarnos en esta y piensas tú que los haitianos verían con buen ojo estarías tú de acuerdo a que los dominicanos intervengan sabiendo los conflictos históricos que hemos tenido dicho sea de paso que son tan cruentos que al día de hoy se mantiene este enfrentamiento entre los dos pueblos y por eso el presidente dominicano Luis Abinader ha dicho con de manera muy inteligente que la República Dominicana no tendrá ninguna participación como ven los haitianos a República Dominicana desde tu punto de vista si nosotros opináramos o participáramos en la pacificación de Haití en general no estarían de acuerdo te digo la verdad en general el pueblo haitiano estaría rechazando la participación dominicana en una eventual misión de paz pero a mi lado yo vería a un buen buen ojos si podía el gobierno pero no va a ser pero si fuera yo presidente yo iba a coordinar con el gobierno dominicano que envía un cuerpo especial de la fuerza armada o de la policía es de una misión con los delincuentes con las bandas sería algo bueno no solamente la República Dominicana sino un cuerpo internacional como bien coordinado pero es es algo en mi parte en mi punto de vista personal nada de el pueblo haitiano en general yo sé que no estarían de acuerdo como a intervención del gobierno dominicano en una misión de paz en Haití a propósito de este tema los dominicanos tenemos una gran preocupación el presidente Luis Abinader en varias ocasiones se ha referido a mensajes contundentes a los miembros de las pandillas cuando empiece la intervención de pacificación en Haití las pandillas tendrán dos opciones evidentemente o entregarse o caer abatidos o huir la huida no será el mar porque no hay opción de poder tener una embarcación vía marítima para escapar de Haití Haití tiene un solo aeropuerto que estará bajo control de esas fuerzas de seguridad la única ruta de escape es hacia República Dominicana piensa tú realmente que la República Dominicana deberá prepararse para enfrentar a Barbecue a Jimmy Cherisier a los 400 marotos vendrán las bandas hacia República Dominicana cuál es el riesgo real con el conocimiento que tienes tú como candidato presidencial y como una persona que tiene contacto con muchas fuentes en Haití no va a ser los bandidos no pueden huirse para República Dominicana ellos están claro no van a poder huir hacia República Dominicana ya porque el gobierno dominicano tiene control de su frontera y tiene nombre y foto imágenes de los bandidos de la gran mayoría ellos saben que no van a poder huirse para allá pero lo único que nuestro gobierno de Haití puede Haití puede con la ayuda de estos países que van a venir para mí sería algo meterse directo en el lugar donde están las bandas ayer mismo quemaron un destacamento de policía un lugar que se llama Tomasó Tomasó está a unos menos de 16 kilómetros de Puerto Príncipe o 15 y antes de ayer quemaron otro destacamento de policía cada semana están las bandas quemando destacamento de policía es algo grave imagínense en República Dominicana las bandas llegan a tener este poder a quemar destacamentos es terrible entonces no hay seguridad para nada el pueblo está solo contando con Dios y el gobierno Ariel Henry es ineficaz yo mismo yo pido la renuncia inmediata de Ariel Henry la renuncia porque él no puede él no tiene capacidad desde más de dos años paso por esta vía en nombre de la diáspora haitiana que yo soy uno de los portavoz yo pido a Ariel Henry de renunciarse de la como primer ministro porque él no tiene capacidad de poner la paz en el país solamente violencia y violencia y muertos y el kidnapping el kidnapping es algo vivimos a diario el kidnapping es algo vivimos a diario secuestro en español secuestrar personas es algo que vivimos a diario y pedir mucho dinero un dinero que el pueblo nunca poseído no va a poseer no ha tenido este esta cantidad que lo piden es un pueblo que no tiene forma de sobrevivir a Ariel Henry no tiene su lugar en este gobierno no puede resolver los conflictos y ni elecciones puede organizar no ha tenido la voluntad de organizar las elecciones y él quiere que la inseguridad empeora para él seguir robando digo esto porque es no hay otra forma él no hace nada él es médico más de dos años Ariel Henry no ha construido ni un solo hospital siendo médico de profesión él es médico de profesión ni una ni un hospital público ha construido durante dos años y los gobiernos internacionales le han dado millones de dólares que él ha hecho nada ni basura ha sacado de las calles Ariel Henry tiene que renunciarse del gobierno es lo que nosotros vemos para poder haber un alguien que pueda organizar elecciones elecciones rápido una posición bastante firme Jean Daniel Stafat si fueras tú electo presidente de Haití partiendo del escenario hipotético de que asume la presidencia hoy día te pregunto cuál sería tu manejo de la crisis Haití República Dominicana y cuál serían tus propuestas inmediatas para relanzar Haití y sacarla de la actual crisis Jean Daniel Stafat al llegar a la presidencia de Haití República Dominicana sería nuestro primer socio en todo aspecto primer socio en comercio porque y en materia de seguridad también tenemos que trabajar juntos en materia de seguridad para construir esta isla de paz esta isla que donde no va a haber delincuencia y estaríamos copiando una infraestructura buena que tiene República Dominicana nosotros estaríamos haciendo muchas carreteras muchas universidades muchos hospitales muchas escuelas la infraestructura agricultura para que menos haitianos estén presente en República Dominicana que es una carga para el gobierno dominicano mi gente mi pueblo necesita trabajar en Haití no en República Dominicana que en mi gobierno no han hecho nada entonces mi pueblo la mayoría una buena parte buscan trabajo en República Dominicana porque mi gobierno los gobiernos haitianos son corruptos no han hecho nada yo soy el hombre que puede resolver has dicho Jean Daniel que tú como presidente de Haití copiarías parte del modelo de República Dominicana excelente de la modernización podemos copiar copiar de la modernización el teleférico por ejemplo teleférico es algo tremendo vemos esto en todas partes del mundo Haití es un país montañoso en Haití tenemos muchas montañas que en República Dominicana podíamos hacer el teleférico el metro podíamos hacerlo bueno Haití es un país sísmico tenemos terremoto pero no podemos hacer túneles por el pol 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 pero podemos hacer el tren pasar por arriba también necesitamos construir hospitales para las mujeres que vienen a dar la luz en Dominicana por falta de hospitales en mi país muchos hospitales muchas escuelas los jóvenes están estudiando en la universidad en Dominicana porque no tenemos suficiente universidad yo que estudio derecho en Haití en donde yo estudio derecho en la universidad principal de derecho no es realmente presentable como debería ser por un abogado nosotros necesitamos construir universidades carreteras seguridad meter en la agricultura modernizar el país muchos parques de diversión para el pueblo crear un ambiente de paz un ambiente de armonía Jean Daniel Estafat estaría un modelo diferente a todos los gobiernos haitianos a todos los gobiernos de mi país que han pasado soy el hombre que puede resolver este problema de alcaico de problemas de miseria yo soy el hombre que puede resolverlo muchas gracias Jean Daniel Estafat de verdad que muy novedoso te felicito innovador revolucionario primera vez que escucho eh a un político haitiano con esta visión eh nacionalista a favor de Haití como debe ser eh como aspiran todos los ciudadanos de todos los países del planeta pero abierto a la transformación y al cambio volveremos a conversar espero que aceptes una nueva invitación para tenerte de regreso en el demócrata y más allá de la curva te agradezco en nombre de todo el pueblo dominicano y de nuestra audiencia Jean Daniel Estafat gracias Francisco es un placer haber estado con usted y salud al pueblo dominicano gracias ahora eh luego de despedir a Jean Daniel Estafat preguntarle a ustedes que piensan de estas declaraciones eh bastante novedoso insisto por esto hay que aprender a escuchar y a conocer cuáles son las ideas de los políticos de los ciudadanos haitianos para que no nos quedemos solo con nuestra visión ahora le toca a usted leo sus comentarios bendiciones bendiciones gracias